¡Yúbole! ¿Qué pasa mi sangre? Estamos en la plaza 5 de mayo ya, donde están Lecho y el Marisquero. Ya están por regalarse biche a toda la raza aquí del sur de Sonora que se está dejando venir. Vamos a ver si los podemos conocer un rato y a dar un rol con toda nuestra gente. ¡Vamos a ir raza! Son las 2.50 de la tarde. Y la raza ya está llegando aquí. Estamos desesperados. Ya están desesperados. Lo bueno que traen hambre. Aquí está la raza, ya está aquí la gente de Yorica. Eso es todo. Marisquero, un saludo. ¡Saludazo! Para la raza de quien sabe más. Así es mi amigo, miren, cáigale, cáigale para la plaza de la plaza. Aquí estamos los mojó, ahorita aquí estamos. Eso es todo. Miren, como podrán ver, está seca, manos a la obra. Ahora vamos a empezar a preparar un cevichito de robalo, para que lo prueben aquí en Navajo a la raza. Eso es todo. Pues ya ves raza, aquí mi compa el marisquero ya anda con todo para empezar a regalar el cevichazo. Y acá está mi compa Lencho también. ¡Vamos ahí! Ya están todos los preparativos. Aquí están los anuncios del cevichazo 2019 de Navajoa. Ojalá se animen más municipios a hacer eventos como este, donde se va a promover la convivencia en familia. Y pues con una buena comida y grandes, famosos como lo son el marisquero y Lencho, que vienen desde Guasave, raza. Desde Guasave a visitarnos acá a Navajoa, Sonora. Aquí estamos con mi compa que ya nos invitó a sus mariscos, mariscos la cruda. Buenísimo raza, no sé si se acuerdan de que estuvimos con el tío George por el Boulevard Sonora. Y aquí anda acompañando y patrocinando lo que es el cevichazo 2019 en Navajoa. ¿Cómo se sienten aquí? Conociendo al marisquero, están ahí contribuyendo, mariscos la cruda, no? Así es, aquí estamos con esta nueva, con la causa esta, acompañando al marisquero. Aquí en el cevichazo, los invitamos a todos para que se venga a la plaza 5 de mayo, ya va a empezar esto. Ya vamos a servir, aquí estamos esperándolos. Aquí están presentes Marisco del Pucco también, ¿no raza? Bien, Marisco del Pucco. ¿Qué nos trajo para acá Marisco del Pucco? Aquí el pescado, preparado ya. Aquí el pescado para toda la raza, no? Para toda la raza que hay. Sí, gracias. Totalmente gracias. Que se venga a su traste, mamá. Que se venga a venir, que se venga a su traste. Son los cables, son todos. Pues ahí está raza, toda la gente anda muy expectante. Para conocer a Lenche del Marisquero. Los patrocinadores ya se andan reportando. Con todo vamos a subir el dron a ver qué onda aquí. En la plaza 5 de mayo, hace calorcito, pero con el ceviche de robalo se va a hacer buena la tranza. ¿Quién anda el viejo raza? El viejo del Depósito Centenario, que nos acompaña en todos los videos. ¿Cómo anda el viejo? Aquí conociendo al de la callita, al marisquero. Al marisquero. ¿Y ya hizo su traste ahí? ¿Ya hizo su traste ahí? Ya ahí traigo una bandeja, un balde. Eso es todo, eso es todo. Raza, andamos con mi compa Pablo de la salsa india brava. La mejor salsa del sur de Sonora de Chiltepin. ¿Y ya presenta en otros estados del país, no Pablo? Así es, Sinaloa, Baja California, Monterrey y varias partes ya. ¿Estamos en tienda ley, no? Sí, en tienda ley, en toda la cadena. Qué bueno, Pablo, que te andas adentrando a este tipo de publicidad, apoyando a la gente, haciendo un cevichazo como este, porque es uno de los patrocinadores oficiales de la salsa india brava, junto con desierto, junto con todos los marisqueros de aquí de Navojoa. Yo creo que, pues yo soy de aquí de Navojoa. Te doy las gracias por este tipo de evento, Pablo. Gracias a ustedes, porque son los que nos están apoyando y próximamente haremos más seguido otros eventos para que salgan más. Me consta, me consta. Ya trajo al tío George, ya trajo al marisquero. Vamos a ver qué viene más adelante. Vamos a ver qué traemos. Eso es todo. Raza, según he escuchado ahorita, no solamente nos acompaña gente de Navojoa, sino de Guatabampo, de Ciudad Obregón, de otras ciudades, se vinieron a conocer al marisquero. Vamos a ver quién, a ver si conocen a alguien. ¿De dónde viene, novia? ¿De dónde viene? De Tiroblapra. De Navojoa. De Navojoa. Saludos. Navojoa, ¿nojo? ¿Pero Navojoa? Obregón. Obregón. ¿Se dejó venir a conocer al marisquero desde Obregón? Sí. ¿Es su fan de YouTube? Sí. Eso es todo, eso es todo. ¿De dónde viene, novia? Navojoa. ¿De Navojoa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, mano? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, mano? ¿Está ahí para que me siga? Que nos manden duro allá, porque mira. ¿Duro Navojoa? No, Navojoa. Eso es todo. ¿De Ciudad Obregón? ¿De Ciudad Obregón? Así es. ¿Fans del marisquero? Claro que sí. ¿Se vinieron desde allá? Desde allá nos vinimos. Eso es todo, miren, gente de Obregón hasta acá. ¿Sigue mi página o quién sabe mano también? Ah, muy bien. Claro que sí. ¿De Navojoa? Navojoa. Eso es todo. ¿Y ahí te sigo? Ahí me sigo, miren, aquí está una señora que ya me ve. ¿Y también al marisquero? Claro. Pues todo. Navarros. ¿Pescadería qué? Navarros. Navarros. ¿Muy buen marisco? El mejor. ¿Presquecito, no? Aquí en Obregón, digan dirección, teléfono. Es Tlaxcala 500 en la Colonia Juárez, el teléfono es 20402. Ahí está gente, aquí Pescadería Navarros se vino a apoyar el Cevichazo 2019. ¿Qué traen? Ceviche de pescado y camarón. Eso es todo. El día 21 de octubre es el aniversario, 10 años de la pescadería, esperen las sorpresas. Sorpresas, raza, eso es todo. También nos encontramos con gente de Yorica, raza. Yorica es uno de los más importantes totopos que hay en todo el sur de Sonora, ¿no, raza? Así es. Y también tienen supers aquí en Ojoa, ¿no? Sí. Aquí está, miren, raza, apoyando el Cevichazo con sus totopos, sus frituras, tostadas yorica. Aquí está la salsa indiabraba, la salsa lacayita. Raza Pescadería Hawái también nos acompaña aquí en el Cevichazo 2019, apoyando a todo el navojoense que trae su traste. Díganos su dirección para que vean y le compren a la gente el buen marisco de aquí de Navojoa. Boulevard Pazaro Cárdenas, número 407, entre Ures y Arispe, Colonia Sob. Marisco fresco, del mejor marisco. Buena calidad. Y buena calidad. Marisquería Hawái, raza. Llegaron los totocos del puerto. A mí ya me patrocinaron una vez, ya los probé, están bien ricos. Totocos del puerto, ¿es el choropo o no mejor? Puro choropo. Puro choropo. ¿Dónde los pueden encontrar los totopos? En todas las tiendas de abarrotes en Guatabampo, frutería. Incluso si hay una tienda que todavía no los tenga, puede contactar aquí a mi compa de totopos del puerto y con gusto se los abastecen. Ahí viene el número en la etiqueta de la bolsa. Aquí le vamos a mostrar el número. Aquí está la etiqueta, el número es el 6471-246815. Usted pide sus totopos del puerto, raza, bien buenos están. Ya llegó la presidente de Navojoa, Sonora. Ya para dar el banderazo, porque la raza ya quiere comer el ceviche, en el cevichazo de mi compa el marisquero. Ya se va a dar el banderazo para degustar el hermoso marisco. ¿No? Así es. Bueno, estamos a punto de dar el inicio ya del cevichazo, ya lo vamos a repartir. ¿Dónde vienen? ¿El aeropuerto? ¿El aeropuerto? ¿El aeropuerto? ¿El aeropuerto? ¿El aeropuerto? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Colonia Juárez. Colonia Juárez, eso es todo. Tierra Blanca. Tierra Blanca. Tierra Blanca. ¿Qué onda? ¿De dónde vienes? De la tierra en libertad. Eso es todo. ¿Está muy bueno? Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué tal está el ceviche? Está muy bueno. Eso es todo. ¿De dónde les toca agarrar? De wasabi. ¿De acá con el mariquero? De mariquero. Eso es todo. ¿Qué le echaron? Que rico. Salsa de todo. ¿Salsa de todo le echaron? De toda la salsa. ¿De dónde nos visitan aquí? Yo soy de wasabi. De todas. ¿De wasabi? ¿Tú también? Eso es todo. ¿Vienen con el mariquero entonces? No. Pues no venimos con él. Pero son sus fans. Eso es todo. ¿De dónde vienes? De allá del aeropuerto. ¿Del fraccionamiento aeropuerto? ¿Qué onda? ¿Ya pediste ahí tu ceviche? No. No hagan fila todavía. No hagan fila. Está bien bueno. Sí. Mándale un saludo. Saludos a mi papá y mamá. Saludos a mis hermanas. Y que las quiero mucho. Dale. Gente, es increíble el compromiso que hay aquí. De parte de los patrocinadores. De mi compa el marisquero y mi compa Lencho. ¿Por qué Maleno? ¿Por qué es tan bueno el compromiso? Porque se acabó todo. Se acabó todo. Más que traíamos cartitas abajo. Y ahorita lo estamos haciendo un poquito para la gente que no alcanzó. Para que por si acaso traigan. Por si acaso. Pero chingona la respuesta de Naujoa. Y ojalá nos visiten próximamente más veces. Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Por esta respuesta volvemos porque volvemos para el próximo año. Un día vamos a caer para allá para WhatsApp también nosotros. Cuando quiera también. Está bueno. Ahí los esperamos. Sale. Hay que hacer una aclaración muy clara. Es gratis. No hubo pago de honorarios. No hubo pago de nada. Venimos. Por el gusto de venir. A servirle a la gente de Naujoa. Así es. Y es un parte del agradecimiento. El apoyo que les está dando. Porque están revetando las redes. Exactamente. Exactamente. Venimos. Sin costearnos nadie en los gastos. Nosotros lo hicimos. Nada más. Para ver cómo estábamos aquí. Eso es todo. Esa gente quiere México. Y una respuesta bastante buena. Excelente. Marisquero. Recomendadísimas. Total Llorica. Aquí del sur de Sonora. Se las recomiendo. Total Llorica. Plebes Están. Para chuparse los dedos. Así es. La neta que sí. Están muy buenas. La neta que sí. Le visitan aquí al Marisquero. Claro que sí. Aquí en Naujoa. ¿De Naujoa? ¿De qué colonia? De la colonia Sonora. Eso es todo. Hay que ver los videos del Marisquero. Claro que sí. Seguilo apoyando. Así es. Raza. Pues aquí todos los patrocinadores. Acaban de tomar fotos. Y pues quiero agradecer a las frituras. Yorica. Raza. Ya que me hicieron un regalito ahí para. Pues yo ya las he probado. Porque casi siempre como con esto. Con las del puerto. Y la neta. Yo siempre compro en el súper Yorica. Todo ahí. Todo es súper. Aquí en el sur de Sonora. Andan pegando con todo. Y muchas gracias por el regalo que me hicieron. Oye. Y ahí van a salir en el video. Y sigan aquí en Sabe Mano. Ahí. En YouTube y Facebook. Pues llegó la sección de saludos. Saludos. Saludos a Bartolo Velásquez. Que manda un saludo a toda la raza de Sonora. Saludos a Leobardo Vega. Hasta las Milpas de Guatabampo. Hasta Alberto Sánchez. Hasta Nueva York. A Tutorial Noel Bas. Que ahí nos sigue por YouTube. Saludos. Saludos a la familia Yucupicio de Guatabampo. Saludos a Veldina Robles de Los Mochis. Que me sigue en todos los videos. Raza. Saludos. Raza. Pues el evento fue una chingonería en la neta. Alcanzó ceviche para todo mundo. Todos muy contentos. Todos los que entrevisté me dijeron que estaba muy bueno. El marisquero y Lencho tomándose fotos con todo mundo. Y a mí me dejó un muy buen sabor de boca. Ya saben que los llevo en el corazón. Y no me queda más que decirles. Ánimo viejones. Música. 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 Música.